La vida es uno de los bienes más importantes de toda persona, así lo contempla la Constitución de la República de Guatemala. Bien que le fue arrebatado a siete personas por integrantes de la Mara Salvatrucha en la balacera de la semana pasada en el Hospital Roosevelt. Ante esto, se toma la decisión que cuatro personas sean investigadas por siete delitos por haber provocado incluso la fuga de un reo. He señalado que definitivamente estas personas que llegaron a ese lugar no llegaron con un lapicero para poder liberar a la persona que ellos pretendían. Y de hecho, pues la persona fue liberada, se desconoce por el momento su paradero, pero se determina que esas personas iban fuertemente armadas. Y lógico es que el arma fue fabricada definitivamente para matar, no solo para asustar, sino que para matar. Los procesados llevaban armas de alto poder. Esto demuestra el objetivo que tenían la liberación del reo Anderson Cabrera, uno de los líderes de la Mara Salvatrucha. Que las personas que le dieron muerte, o los sindicados supuestamente que le dieron muerte a siete personas, utilizaron armas de grueso calibre que era imposible para las víctimas poder defenderse. Por la peligrosidad de los reos, se tomó la decisión que no fueran trasladados a la torre de tribunales. La diligencia judicial se realizó por enlace de videoconferencia. Uno de los reclusos se durmió con la boca abierta, mientras la abogada defensora pedía que no quedara sujeto a una investigación penal, porque las pruebas del MP no demostraban su participación en la balacera ocurrida en el hospital Roosevelt. Bueno, lo que tenemos en pantalla es la foto de Anderson Daniel Cabrera Sifuentes, alia Little Boy y o chatilla. Así es como se le conoce, bueno, se sabe de esta recompensa de hasta 150 mil quetzales. Se busca entonces a Anderson Daniel Cabrera Sifuentes, por quien se dan la cantidad de 150 mil quetzales. Él está prófugo de la justicia ya desde hace una semana, desde que sucede esta situación terrible en el hospital Roosevelt, en donde llegan estos sujetos fuertemente armados y disparan a diestra y siniestra, no importando que las personas que están allí tienen enfermedades, están muy preocupados por pacientes que tienen dentro del hospital. Es decir, no les importó absolutamente nada, una lluvia de balas, una ráfaga de disparos que incluso salen heridas varias personas más. Se vuelve un caos también en el hospital Roosevelt por ese mismo temor. Luego las fuerzas de seguridad ingresan. O sea, lo que se desató por liberarlo a él es de verdad un caos en la salud de miles de guatemaltecos. Que sigue repercutiendo porque las instalaciones están cerradas para la consulta externa, lo cual pues muchos guatemaltecos con una serie de padecimientos y citas ya previamente planificadas de meses atrás, se están viendo interrumpidas, no pueden ser atendidos precisamente por ello. Aquí tenemos pues la foto de Anderson Daniel Cabrera Sifuentes, alias Iroboy, y ochatía 150 mil quetzales. Quien tenga información, pues que lo comunique al 110 de la PNC, de la Policía Nacional Civil. Es una llamada completamente confidencial. Es obvio que pudo haber modificado ya su apariencia, de repente se quitó el bigote, se pintó el cabello, se tatúan estas personas, incluso el rostro luego de fugarse. Es decir, puede tener diferente aspecto, pero la fisonomía siempre se va a conservar muy similar. Bueno, pues esta es la información de todo lo que ha sucedido después de una semana de esta gran traje.